Muy bien, continuamos con más información y más noticias en la pantalla de Canal 9, en vivo y en directo, aquí en los estudios centrales. Alfredo Humberto Norniel, a Estudio 1 de aquí, de este Canal 9. Vamos a seguir hablando acerca de lo que ha sido este paro general, el primero de la era Milley, el primer paro contra el presidente de la nación, a 45 días de haber asumido. Y vamos a analizar un poco cuáles son un poco las causas, las consecuencias, qué está pasando también en los debates del Congreso, qué está pasando en los debates de las comisiones que ya han finalizado y que ahora se van a dar cita justamente en los recintos, tanto de la Cámara de Diputados como después en la Cámara de Senadores, con esta ley ómnibus tan amplia que ha enviado justamente el Gobierno Nacional hacia el Congreso de la Nación. Para analizar este y otros temas de actualidad, estamos con presencia en los estudios de Mauro Martelosi, quien es analista político y ya estamos con él aquí en los estudios. Mauro, muchas gracias por venir. Buenas noches. Gracias a ustedes, Marcos. Gracias a vos y al equipo por la invitación. Por favor, gracias a vos. Primer vistazo a lo que viste hoy, Mauro. ¿Qué conclusión sacás? Bueno, a ver, siempre que uno que se intenta analizar hechos políticos y eventos políticos como son los paros generales, que en la historia reciente de la Argentina, o desde el regreso a la democracia, tienen un sentido fuerte y por eso es que se le pone una impronta comunicacional también relevante. Para la analiza, nosotros no resulta necesario no tildarlo ni de exitoso ni de fracaso, sino pensar en las causas y efectos que genera este hecho político. Entonces, recién vos mencionabas en la introducción que el proceso que está sucediendo en la Cámara de Diputados con el análisis, en este momento ya el dictamen del proyecto de ley Omnibus, y cómo se van configurando las relaciones de todos los actores legislativos, o sea, desde los legisladores, los diputados, a como, por ejemplo, a todos los actores de la sociedad civil que participaron en esas comisiones, dando su punto de vista. El paro de hoy de la CGT con otros actores también que se vieron en la calle, porque al paro de la CGT se le sumaron diferentes organizaciones, lo que uno puede leer o lo que se puede leer es a qué punto modifica los posicionamientos de algunos actores, en este caso legisladores, gobernadores, personas que tienen una opinión pública relevante, como pueden ser algunos medios, periodistas, o otros actores de la sociedad civil, como por ejemplo se vieron movilizados un par de personas vinculadas al ambiente cultural. Lo que nos va a dejar la movilización, el hecho político de hoy es, bueno, en el transcurso de los días iremos viendo si hay sectores que no se posicionaron y ahora se posicionan, si hay otros que, por ejemplo, todavía no se manifestaron y dan un respaldo al gobierno o un respaldo al no apoyo al proyecto de ley. Pero bueno, la política es dinámica y lo que siempre es interesante resaltar, sobre todo en procesos políticos como el actual, donde hay una clara voluntad de quien preside la nación, del presidente Javier Milay, de encarnar un proyecto político. Cuando nosotros hablamos de un proyecto político, generalmente son movimientos y son procesos sociales en los cuales quienes conducen ese proyecto político intentan hacer dos modificaciones. Cuando uno ve a lo largo de la historia de la Argentina y del resto de los países, puede identificarlas. Uno es cambiar el marco de alianzas de quienes conducen las relaciones de poder, digamoslo así. A veces de forma real o a veces de forma aparente. Se dio aparente y digo es, no estamos con tal y en realidad están, pero de manera solapada. Y la otra es producir un cambio cultural. Lo que nosotros estamos observando es que de la actual conducción del poder ejecutivo, lo que se intenta, pero aparte no es solo análisis, sino que también es mencionado por el propio presidente, es establecer un cambio en la cultura, en los valores que la sociedad asume en un momento determinado. Y además que eso sea sostenido en el tiempo. Que eso sea sostenido en el tiempo. Eso, ¿es bueno o es malo? No, son procesos sociales y culturales. Algunos sectores consideran que es negativo, otros que es positivo. Que cuando uno habla, generalmente en la ciencia política uno no habla con cargas valorativas de malo y bueno, sino que lo que uno hace, intenta es diluciar los efectos que eso puede tener en la comunidad. Si, por ejemplo, en este cambio cultural la narrativa del presidente o la imputación de sentido que se le dan a las cosas, tiene algún grado de un carácter más fuerte, más violento, o de consensuar más, del diálogo. Pero todas esas cosas las vamos viendo en el proceder y en el acontecer, en el día a día. En el día a día. Por ejemplo, hoy, que vos recién mencionabas, lo de la ley OVNIUS, el dictamen tuvo de mayoría en la noche, en la madrugada de hoy, pero todavía se está viendo la posibilidad, de hecho, no hay tiempo para convocarlo esta semana, va a ser la semana que viene, porque también el oficialismo no estaría contando con los votos suficientes para aprobar los puntos que ellos consideran no vales, que son vinculados a retenciones y cuestiones impositivas. Entonces, el movimiento de posicionamiento que se produce en todo este momento es como para estar, diríamos, 24-7 todo el tiempo viendo que si el ministro tuitea tal cosa, si los gobernadores responden. Más que el día a día, es la hora a hora, de minuto a minuto. De hecho, cuando estábamos todos pensando en la movilización y en los discursos de Moyano y del oficialismo, salió un tuit del ministro de Economía acerca de la necesidad de la aprobación y pidiéndole a los gobernadores o haciéndole un llamado a atención para que convoquen a sus legisladores para la aprobación. Ahora, Mauro, vos recién estábamos hablando de que en política no se puede tildar de bueno o malo, sino de causas y consecuencias. No, espera, una cosa, lo que no quita, que cada uno de nosotros le damos nuestra subjetividad, cada uno de nosotros le damos nuestra opinión y demás. Digo en cuanto a la ciencia política, digamos, que por ahí no se aboca tanto a lo bueno y lo malo, sino a las causas y las consecuencias. Digo, bueno, consecuencias, ya vamos a ver qué consecuencias puede llegar a tener, digamos, el paro de hoy. Digo en cuanto a causas, ¿te sorprendió que a 45 días del gobierno ya haya sido el primer paro general, digamos? Mirá, a ver, en realidad no, y no solo por una cuestión, porque pensemos los dos actores que forman parte o en las dos veredas que aparecen, porque claramente acá hay una intención de la comunicación presidencial de establecer como dos veredas, lo dijo en el discurso de Asunción, los ciudadanos de bien y los otros. Y yo recuerdo que habíamos estado acá y dijimos, bueno, iremos viendo quiénes están de un lado y quiénes están del otro de acuerdo a la coyuntura. ¿Quiénes son los ciudadanos de bien? Me acuerdo de ser el próximo verlo siempre, ¿no? Sí, yo creo que el paro de hoy y haber puesto a la CGT en la narrativa del gobierno, le sirve a mi ley para identificar como la casta sindical. De hecho, Esper, que es su persona en la Cámara de Diputados, está bastante insistente con esa analogía. Por el lado de la central gremial, lo que ellos se excusan y legítimamente es que en el gobierno anterior no hubo proyecto de ley o medidas que eliminen derechos laborales, como por ejemplo hubo paritarias, o sea, todas esas cosas se desenvolvieron... No, más favorablemente, digamos. Normalmente, y después cada gremio y cada sector de representación obrera negoció, hizo paro, eso sí hubo por la cuestión salarial, pero lo que tenga que ver con leyes laborales no se habían modificado. Entonces, eso es uno de los puntos que dicen de por qué se hizo en este momento. Y también cuando uno pone 45 días, es verdad que a los 20 días del gobierno ya se mandó un DNU y un paquete de ley. No, bastante fuerte. Bastante fuerte, que, a ver, cuando también hay formas de evitar un paro general y es el diálogo. Claro. Entonces, digo, hay ventanas de diálogos rotas. Entonces, y lo... ¿Pensás que se puede reconstruir eso o es muy difícil? Ah, sí, a ver, mirá, ahí nosotros en Argentina hemos tenido etapas de... que actores estaban con confrontación fuerte y después se han ido limando a pereza. O hemos tenido momentos como, por ejemplo... El propio Sergio Massa con el kirchnerismo, digamos. Sí, así, o mi ley con Patricia Bullrich. También, claro. O sea, pero que no lo digo en cuanto a una cuestión, a ver, cómo decirlo, de borrocotización, que era en su momento el término que se usaba en el Congreso cuando el legislador de... Un legislador del PRO se pasó al kirchnerismo. Sí. Sino en el sentido de que la política y las relaciones sociales se nutren del diálogo, del conflicto y del consenso. Entonces, hay algo que siempre está detrás de esto que es la negociación. Y la negociación no es negativa en sí. La negociación le permite a un gobierno, por ejemplo el de mi ley, que asume con una estructura partidaria nueva, sin estructura, poder establecer diálogos y vínculos con gobernadores, en este caso lo legislativo con legisladores, para garantizar, en primer lugar, que sus proyectos se aprueben, y en segundo lugar, y vinculado a esto, a que existe una gobernabilidad. Porque en algún momento el Ejecutivo tiene que ejecutar, tiene que gobernar, y eso lo tiene que hacer en un marco social aceptable, donde haya adversarios, pero que no todo el tiempo haya una relación de disputa entre enemigos, que haya palos en la rueda, o de un sector o del otro. Mauro, ¿cómo ves...? A ver, la ciencia política obviamente estudia mucho también lo que tiene que ver con la sociedad, ¿no? El gobierno siempre, el gobierno de Diego de mi ley, se jacta mucho de decir, bueno, vamos a terminar con la grieta. ¿Cómo ves la sociedad hoy en día, después de este paro? ¿Pensás que eso se va un poco aplanando el tema de la grieta, o cada vez está más fuerte? Porque con lo que hablamos, digamos, esta semana, mucho con la gente, prestandole el micrófono de Noticiero 9 a los vecinos de la ciudad y en distintas ciudades, hay gente totalmente en contra y totalmente a favor. Hay muy pocos grises, muy pocos en el medio. ¿Cómo lo ves vos a esto? En primer lugar, digo, hay un proceso que estamos atravesando, no solo la Argentina, sino a nivel mundial, en que abandonamos la idea de modernidad. A ver, se le dice o posmodernidad o pos-pos, bueno, le van cambiando los nombres, pero donde antes se concebía que el que pertenecía al sector obrero pensaba de determinada forma, tenía ciertas conductas y votaba a un estilo de dirigentes y de partidos políticos. Hoy eso está fragmentado porque también la sociedad aparece vinculada en una multiplicidad de fragmentaciones. Y en el campo de lo laboral y el trabajo, nosotros venimos atravesando ya desde los noventas un debilitamiento, no de la representación gremial como actor en la política, que es de la arena de la política, sino como que por las sucesivas crisis y modelos económicos que han propendido a que se incremente la cantidad de trabajo informal o el contrapropista, tenemos personas que no están nucleadas en esta institucionalidad que son los gremios. Entonces, muchas veces sienten que esos beneficios, esos convenios colectivos no les llegan. Entonces ahí, ese también es un parte de agua, es decir, hoy había un hashtag que decía yo trabajo, yo no paro y demás. Habría que ver si se sienten, claramente no se sienten representados por esta institución, que es una institución de la democracia y de estados como el nuestro, que son los gremios y los sindicatos de trabajadores, qué forma va adquiriendo la sociedad y qué comportamiento a partir de esta no representación. Lo que no quita que haya sectores que sí lo representaron y que sí se movilizaron y que la movilización pudo haber sido más heterogénea de lo que se ha pensado. Claro. Ahora, Mauro, evidentemente, y esto fue así, lo hemos visto, digamos, a lo largo de estas últimas semanas o estos últimos días de debate en comisiones de la ley ómnibus del Congreso del DNU, que el gobierno fue un poco bajando la intensidad en cuanto a pretensiones de diferentes artículos y decíamos hoy, bueno, volvemos a las consecuencias que puede llegar a tener esto. Y decíamos, ¿cómo puede llegar a impactar, digamos, en el gobierno nacional este paro? ¿Le va a dar importancia? ¿No le va a dar importancia? ¿Va a aflojar un poco con algunos artículos? ¿Le va a meter para adelante? Mirá, yo hoy cuando al principio te decía que todos estos proyectos políticos como encaran dos modificaciones, de la alianza de poder y en el cambio cultural. Hay alguna narrativa del presidente que él mantiene esta idea de que no negocia, no pacta y demás. Pero lo que acabamos de ver en la última semana es que sí hubo una negociación, sí hubo un ceder en el cual cien y pico de artículos se bajaron de la ley ómnibus y ahora con los gobernadores y con los sectores del campo se está trabajando el tema de las retenciones. Entonces, digo, hay una cosa entre el parecer y el ser que también habría que pensarlo. Esta cosa de no negocio, no dialogo, ¿hasta qué punto? Y en ese sentido, yo creo que la participación y las movilizaciones, cuando nosotros decimos más que el éxito o fracaso, medirlo en cuanto a los efectos y el alcance, comienzan a producir movimiento en el escenario político. Claro, se quiera o no, digamos. Se quiera o no, sí. Siempre se produce un movimiento. Hay una cosa que a veces se asume que la negociación es como algo negativo, algo peyorativo. Y en la política, como en la vida diaria, uno tiene que dialogar, negociar, consensuar, ceder. Entonces, bienvenido sea si hay una apertura al diálogo. Claro, es como una relación, digamos. Por ejemplo, en casa también hay que ceder, también, para que todo fluya, ¿no? Sí. Más de las veces hay que ceder que... Claro, ¿no? Así que, bueno. Pero ese es un poco el sentido que uno también le da a estos hechos políticos como el de hoy, porque hoy escuchaba que había participado el gobernador Kicillof, entonces el ministro Caputo decía, bueno, pero es un acto político. Claro que es un acto político. Claro. Porque una movilización es una toma de postura sobre algo que estaba pasando. Ya que se congreen 10 personas para hacer lo que sea, es un acto político. Y que opinen sobre algo que está sucediendo en la comunidad y en relación al Estado. Entonces, si este hecho político de hoy permea en la voluntad de algunos legisladores, permea en algunos sectores vinculados a otros actores, como vinculado a la cultura, al campo y demás, se verá en el transcurso de los días. Claro. Por lo pronto, hay un grupo de gobernadores que está demandando el tema, la consideración sobre los artículos de las retenciones y otros sectores que, bueno, cada uno tiene sus particularidades y observaciones. Hablando de gobernadores, Mauro, ¿cómo estás viendo la relación entre el Gobierno Nacional y los gobernadores, sobre todo los nuestros, Chaco, Corrientes, un poco el norte, el nordeste? Bueno, el otro día lo escuchaba al gobernador Leandro Esdero, que está trabajando en una comunidad con el gobernador de Santa Fe, de Corrientes. Los gobernadores también comienzan a organizarse en sentidos de bloque, para poder hacer que se siente un poco más su voz en Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, en eso le tocará transcurrir estas relaciones provincia-ejecutivo-nacional, de acuerdo también a lo que se vaya resolviendo esta semana en lo legislativo. Claro. Creo que ahí vamos a empezar a ver, digo, cuánto de diálogo o prestar el oído, o no a los gobernadores hay por parte del Gobierno Nacional. Y en esta relación de Gobierno Nacional y gobernadores, creo que hoy más que nunca está el tema de ceder o no ceder, ¿no? Claro, sobre todo por el tema de los recursos. Las provincias tienen comprometido gran parte de los recursos nacionales a pago de salarios. Así que estaría bueno que, por la provincia y por el resto de las provincias, que el diálogo con los gobernadores sea fluido y no de presión. Ahora, tema Congreso, Mauro, hace mucho tiempo que no se ve en debates tan álgidos, tantas negociaciones de por medio. Bueno, ni hablar mucho menos en un mes de enero. Esto es realmente atípico que el Congreso trabaje en el mes de enero. Pero digo, hace mucho no se ve que un tema en particular, digamos, como esta ley ómnibus, tan amplia, ¿no? En todo su aspecto, genere tanto debate, ¿no? Dentro de los diputados y dentro de los mismos bloques. Porque antes se votaba mucho por bloque. Antes el bloque era, por ejemplo, o las votaciones eran por bloque. El bloque tal definido el voto tal. El bloque del Partido Justicialista se define como tal bloque. Ahora, dentro del mismo bloque, hay muchas posturas diferentes. De hecho, tenemos de los 57 votos, para explicarle a la gente, la Cámara de Diputados, cuando entra un proyecto de ley, en este caso del Ejecutivo, se reúnen comisiones, en grupos de legisladores, que ahí están representados todos los partidos según su participación en el Congreso, en la Cámara, y ahí hacen un primer abordaje de la problemática del proyecto para llevarlo al recinto. Entonces, lo que hoy se está viendo en los medios, se está haciendo el seguimiento, es de eso que sucedía en reunión en las comisiones. El dictamen, el documento, el proyecto que va a ir al recinto, tuvo la votación de 57 legisladores, de 100 y pico. De esos 57, 35 votaron en disidencia de varios artículos, sobre todo vinculado a lo que te contaba de retenciones, vinculado a la fórmula de movilidad jubilatoria y alguna cuestión fiscal. Entonces, el nivel de consenso para la aprobación o que tenga la media sanción en diputados, todavía no estaría garantizado. Claro. Por eso, cuando hablamos de los efectos y que pueda tener la movilización de hoy, es que uno espera que la puerta del diálogo y al establecer puentes de acercamiento entre los diferentes sectores, comienza a sucederse en estos días. Veremos. Veremos. Porque Pogos Acto pasó lo de Caputo y la disputa con el presidente de uno de los bloques dialoguistas, que es Miguel Pichetto. Una persona que tiene vasta experiencia en lo legislativo y bueno, también con el presidente del radicalismo. Pero bueno, está todo por desenvolverse. Claro. Bueno, todavía no hay fecha para la sesión extraordinaria para tratar esto en el Congreso. Se tiene que realizar el plenario y después de allí, de esa cámara baja, tiene que pasar a la cámara alta para obtener la otra media sanción y recién convertir en ley. Es un proceso bastante extenso que puede llegar a durar hasta algunas semanas. Sí, de hecho, por la cantidad y la variedad de temas que aborda. Desde cuestiones electorales, cuestiones jubilatorias, cuestiones de economías regionales, cuestiones de seguridad. Es muy amplio, entonces, son mucho las voces que hay que escuchar también porque, si algo que caracteriza al Congreso y al Poder Legislativo es del debate y el intercambio de opinión. Nosotros somos un sistema republicano donde el Poder Legislativo cumple ese rol y está bien que así sea porque a veces cuando nos apuramos a tomar medidas o, perdón, lo puse en primera persona, pero cuando los gobiernos se apuran a tomar medidas, a veces quedan algunos sectores sin estar contemplados y bueno, la verdad que bienvenido sea al diálogo. Claro. Mauro, te agradecemos muchísimo por haber venido aquí a los estudios centrales de Noticiero 9 a charlar un poquito acerca de lo que ha sido este primer paro general del Gobierno Nacional, lo que se va debatiendo en el Congreso, lo que puede llegar a pasar a futuro, que nadie lo sabe, pero bueno, por lo menos vamos pispiando un poquito lo que puede llegar a pasar dentro del Congreso que seguramente se vienen jornadas de amplio debate y extensas, porque seguramente van a ser jornadas que duren hasta la madrugada. Así que bueno, pero bienvenido sea esta actividad parlamentaria que tenemos en el mes de enero que hace mucho tiempo no se veía, ¿no? Así es. Igual, de todas formas sería siempre saludable que la discusión y el diálogo sea fructífero y que se escuchen todas las voces, porque a veces no son solo los legisladores, sino todos los sectores que se convocan para que en su punto de vista. Así que, mientras haya diálogo, debate, discusión y acuerdos esperemos que todo pueda transcurrir bien por los rieles de la democracia. Claro, totalmente. Y no hay que olvidarse que los diputados representan nada más que al pueblo, con lo cual tienen que estar todos los sectores. Es algo, una obligación prácticamente. Así es. Bueno, Mauro, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes. Mauro Martelosi, licenciado en Ciencias Políticas y amplio conocedor justamente de las arenas políticas aquí en la República Argentina y también a nivel internacional, analista político que ha pasado por aquí por los estudios centrales de Noticiero 9 realizando el análisis de esta jornada ajetreada en cuanto a información, ajetreada en cuanto a lo social también en la República Argentina con este primer paro general hacia el gobierno de Javier Milley aquí en nuestro país.